Y bien amigos de Apuro Deporte, seguimos disfrutando de este circuito de la segunda edición de la Norland Cross Aventura aquí en Sierra de los Padres. Un circuito realmente espectacular, fíjense de fondo las sierras donde transitan y es parte del circuito de esta Norland Cross Aventura de 10 kilómetros y de 21 kilómetros. Recuerde en www.youtube.com barra Deporte por Deportistas nuestro canal interactivo del atletismo argentino. Nos puede escribir al mail que figura en pantalla a deportepordeportista.com, notas, fotografía, video y todo lo que tiene que ver en esta segunda edición de la Norland Cross Aventura aquí en Apuro Deporte. Deporte por Deportistas, el canal web televisivo del atletismo argentino, el que vos elegiste aquí en Apuro Deporte junto al atletismo argentino y en este caso a las carreras de aventura. Nos vemos con mucha más información de la Norland Cross Aventura en Sierra de los Padres. HOLA Están todos aquí, es increíble, es apuro de todo Gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos Un montón de bailos impresionantes que nos están dando las mandas que participan de esta gran carrera Nuestro principal sponsor que es Nona, muchísimas gracias También a la Irina Genesiana, a Estonesse, a Tami Nescalé, a Nelterina, a Timex A La Mineral Cierra de los Padres, muchas gracias a Quaker, a Scott, a Kinex, a Spiro, a Lau Y a todos ustedes, que es imposible que hoy podamos estar disfrutando El tercero de la etapa del Cintita Longland Professional, Club de Aventura 2000 Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!